Daniel Quintero y su secretario privado habrían cobrado dos veces por viáticos. Correos electrónicos dejaron a la vista las irregularidades. El exalcalde de Medellín y su hombre de confianza, Juan David Duque, enfrentan acusaciones por irregularidades en el manejo de viáticos y fondos fijos de la administración municipal. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero y su secretario privado, Juan David Duque, están en el ojo de la tormenta tras la revelación de correos electrónicos que sugieren el posible cobro de dobles viáticos y pagos de alimentación con fondos fijos reembolsables de la alcaldía. Según el material revelado en una investigación de El Colombiano, José Ignacio Oliveros y Mayli Rodríguez, encargados de la revisión de gastos, se negaron a aprobar informes donde detectaron inconsistencias y advirtieron sobre los cobros duplicados. De llegar a comprobarse que los funcionarios desfalcaron el erario público podrían enfrentarse al delito de peculado por apropiación. En los correos enviados por los dos analistas de las carteras del alcalde y su secretario se hizo la advertencia de que los gastos por desplazamientos fuera de la ciudad que debían ser cubiertos por viáticos coincidían con pedidos de fondos reembolsables destinados para los mismos conceptos. No ha sido posible autorizar el reembolso del Fondo Pijo 079, el del secretario privado, toda vez que se han presentado inconsistencias como servicio de restaurante en Bogotá en fechas que coinciden con reconocimiento de viáticos. Se lee en uno de los mensajes revelados por el medio citado. De hecho, uno de los analistas le sugirió al subsecretario de Presupuestos Giovanni Ávila Gómez, encargado del manejo del presupuesto distrital, que se retiraran los cobros irregulares, pues el funcionario había recibido un valor cercano al millón de pesos diario para solventar sus requerimientos en los viajes que realizó. La Secretaría privada envió certificación, la cual es ambigua y no especifica para cada gasto la debida autorización. Además, dicha certificación contempla los gastos incurridos en otras ciudades, los cuales deben ser retirados, dado que los viáticos entregados para cumplimiento de una misión oficial incluyen los gastos de alojamiento y servicios de suministros de alimentación en cualquier establecimiento. Por lo tanto, se estaría reconociendo tanto por viáticos como por fondo pijo el mismo concepto. Se lee en otro de los correos. Una vez los analistas advirtieron sobre las posibles irregularidades, el subsecretario de Presupuesto, en lugar de ver con preocupación el tema de las supuestas irregularidades, le solicitó a los funcionarios evidencias que pudieran corroborar los hechos que lo llevó a negarse a reembolsar los dineros a Quintero y Duque. Así las cosas, solicitó indicar y explicar debidamente las razones, de índole jurídico y técnico, por las que no se firma la orden de pago por parte del analista presupuestal. Quedó atento a la respuesta para resolver al despacho lo más pronto posible, fue el mensaje enviado por Ávila. Aunque los dos funcionarios analistas se negaron a firmar los reembolsos y el tema pareció quedar resuelto, se conoció que José Ignacio Oliveros y Marley Rodríguez fueron removidos de sus cargos y trasladados a otras dependencias, siendo reemplazados por otros que aprobaron los informes y reservas. Esto ocurrió a pesar de encontrar facturas que respaldarían el doble cobro, como las emitidas en fechas de viajes oficialmente reportados por Quintero. En la investigación realizada por El Colombiano fueron visibles dos irregularidades, como en el caso del viaje entre el 17 y 18 de enero de 2023, de Quintero a Bogotá, en la que se pidió a la Secretaría de Hacienda reembolso por compras en restaurantes como El Corral, Starbucks y El Chocolo. Diez días después, el exalcalde volvió a viajar con viáticos y adicional legalizó facturas de alimentación que suman más de 1.400.000 pesos. Y es que el intento de cobrar al helario público dichos gastos conformarían un delito, después de corroborarse que el sueldo del alcalde de Medellín y de un secretario de gabinete incluye la asignación de viáticos por comisiones, que en 2022 ascendían aproximadamente 906.844 pesos por día y en 2023 a 1.039.425 pesos. Tales puntos deberían cubrir gastos de alojamiento y alimentación, aunque estas cifras están en cuestionamiento debido al uso aparente simultáneo de viáticos y el fondo fijo para un mismo concepto. La situación ha llevado a que el Consejo de Medellín considere una moción de censura que requeriría 14 votos para ser aprobada y podría desembocar en la separación de Duque de su cargo.